Sí, sí, mejor dejarlo sentado ahora mismo, o está aturdido, ¿no lo veis? Está un poco aturdido. Voy a revisarlo aquí en un momentito y si es ahora, lo pasamos dentro, ¿ok? Ok, muy bien. A ver, ¿qué tal? Mareado, ¿eh? Estás bastante mareado por lo que veo. A ver, no te preocupes. Bueno, ya parece que tienes una pequeña conmoción. Vamos a ver. A ver, ¿puedes mirar aquí? Que no oyes bien, ok. ¿Puedes mirar el dedo, por favor? No, no, está bastante aturdido, ¿eh? Sí, bueno, no pasa nada. A ver, respira y está aquí sentado, o sea que tampoco... Sí, pero yo creo que lo mejor va a ser que lo vayamos viendo dentro, sí. A ver... ¿Puedes ver la mano? ¿Puedes ver los dedos que tengo? ¿Puedes ver los tres? No, no son tres, son dos. Vaya, aquí, a ver, ¿puedes? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver los dedos? No, 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 no. No está, no está haciendo cuenta. Vale, dice que no oyes bien de buen oído. Ahora los vamos a ir examinando, a ver, porque aquí es que no puedo... A ver... Pues nada, sí, es lo mejor, vamos a trasladarlo dentro a la consulta y así lo veo con más detenimiento. Bueno, mira, el lado bueno es el entrenamiento, todavía que tiene mucho tiempo para recuperarse. Ok, bueno, pues nada, vamos a pasarlo dentro, venga. Ok, 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 muy bien. ¿Cómo estás? Vale. Sí, vale. Bueno, yo ahora, yo ahora saldré a dar los resultados, ¿de acuerdo? Vale, vale. Voy a examinarlo, voy a verlo bien, a ver si se va recuperando. Parece que tiene un poquito de mejor cara y pues ahora saldré fuera, charlaré con vosotros, ¿de acuerdo? Bien, venga, tranquilos que está en buenas manos. Venga, nos vemos ahora. A ver, bueno, voy a ponerme otra vez guantes. ¿Cómo te encuentras? ¿Un poco mejor? Vale. Si es verdad que parece que tienes mejor carita, ¿eh? Sí. Ha sido un golpe fuerte, ¿eh? Hace mucho que no te hagas un golpe así, bueno. No pasa nada, claro, te has quedado totalmente aturdido, pero quiero, quiero, quiero verte lo que es la visión. ¿Se te ha quitado el malestar del oído? Todavía te queda un poquito, ¿no? Bueno, vale. A ver si podemos ver algo ahí. Sí. Muy bien. A ver, ¿puedes verme las letras de aquí? Es capaz. Empieza por las de arriba. Las grandes, sí. Ok. ¿Te cuesta? ¿Esta la ves? Esta? Vale, esta, ok. Vale. Vale, bueno, todo parece ser que es producto del golpe. Igualmente, luego vamos a pasar a hacerte unas pruebecitas, sí, vamos a verte bien, a ver si hay algo ahí, esperemos que no. Ok, vamos a ver tu vista, vamos a ver el ojito, intenta mirar aquí, por favor. Aquí. Ok. Vale, ¿qué te duele el hombro? Vale, eso lo vamos a ver ahora también. Claro, este de la misma caída. Ok. A ver, ¿puedes mirar aquí el dedito? Sí. Vale, quiero que lo sigas, ¿de acuerdo? Venga. Ok, bueno. Hemos mejorado, hemos mejorado en estos minutitos. Estabas demasiado aturdido, lo sé, lo sé. Ok. Ok, 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 ok. Otra vez más, ahora este, ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. alejar, alejar, ahora el este, acercamos, alejamos, acercamos, alejamos vale, el tema visión ha mejorado bastante, yo no creo que tengas nada realmente, ya digo que todo creo que se debe al golpe pero bueno, yo igualmente te voy a hacer estas pruebas, ¿vale? si te encuentras mejor, bueno, como le he dicho a tu entrenador, lo importante es que bueno que estáis entrenando y que bueno que hasta noviembre no es el asunto importante, o sea que si te lesionases, obviamente no una cosa grave tendrías tiempo de recuperación, pero claro sí, claro perderías, exactamente, perderías entrenamiento que también es súper súper importante bueno, vale, aún te encuentras de las pulsaciones, vamos a ver esa respiración primero respira profundo, suelta el aire muy bien, una vez más, respira profundo y una vez más, por favor, respira profundo y suelta el aire ok, vale sí, a ver, claro, tienes un poco de aceleración, pero también es debido a que estabas haciendo ejercicio no es una cosa anormal, ¿vale? no es una cosa fuera de lo común pero igualmente voy a tomarte también lo que es la tensión ahora te voy a mirar ya al oído, vamos a ver ese hombro que te duele un poco, bastante moderado ¿te molesta? bueno, vale, molestia, está bien, está bien no entra dentro de la gravedad, de lo que es grave vamos a ver, dame ese brazo sí, dame el derecho de brazo ahí está bien vale, intenta no moverte mucho vale, ahora quiero que estés quieto no cruces las piernas, no hagas nada, ni siquiera hables, ¿de acuerdo? venga, a ver, vamos a tomarte la tensión, vamos a poner esto aquí y vamos a ello a ver, ¿cómo está esto? vamos a hacer esto ok ok Bueno, la tienes un poquitín baja, ¿de acuerdo? Pero no era una cosa grave, tiene que ser que si no te notas un poquito, claro, eso es lo que te pasa también, ese pequeño, como decir, ese pequeño marido que puedes tener también, pero vamos, ya digo que no es una cosa muy muy grave, está dentro, como se dice, de lo normal, yo creo que es debido a lo mismo, a lo que te ha pasado. Pues al final es una profesión de riesgo, todas sus profesiones tienen su riesgo y esto lo que tiene es que menos pensado te pega un balonazo, ¿no? Mal dado. Si no te parece una tontería, pues no, no lo es, no lo es, un pelotazo mal dado tiene mucho malaje. Bien, bueno, ya está bien en cuanto a eso, vamos a ver que va a ir por aquí por este hombro, vamos a ver, ¿te duele si te toco aquí así? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Te duele un poquito, sí, ahí con un poquito de inflamación, puede, 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 puede que te hayáis hecho daño en el músculo un poco. Ok. A ver, mueve el brazo, intenta mover el brazo. No puedes más, vale, bien. A ver, ¿te duele? Ok, vale, nada, 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 vamos a dejarlo, voy a ponerte un calmante, ¿vale? Si te lo voy a poner intravenosa, es mejor, es mejor que tomarlo, te va a hacer más efecto. Bueno, pues nada, esto haremos también una radiografía, lo veremos ahora después más adelante. De mientras te voy a poner el calmante, ¿vale? Y eso pues te voy a poner un vendaje para inmovilizártelo un poquito. Venga. Venga. Vamos a echarte lo que es el alcohol. Ahí está. Ahí está. No te preocupes, es una agujita muy pequeñita, es muy finita. Y tengo buena mano pinchando. No te preocupes. Vale. Ok. Venga, vamos a echarte una poca cosita, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Vamos a echarte una poca cosita, ¿de acuerdo? Listo. Ahí está. Apriétate un poquito. Vale. Y nada, en nada vas a sentir gran alivio. Ok. Vale. Vamos a descubrirte un poquito lo que es el hombro. Y no, no hace falta. Simplemente remangándote aquí la manguita puedo, ¿eh? A ver. Vale. Bueno, pues nada, vamos a hacer un vendaje de mientras ahí provisional. Y ya digo, luego vas a pasar a rayos para... Sí, te tienen que hacer unas radiografías. Sí, luego ya digo, te vamos a derivar al hospital y te van a hacer una radiografía. También te van a hacer un TAC. Vamos a descartar que realmente no haya nada. De hecho, estoy viendo como cada vez estás recuperando más. O sea que eso es una buena señal. Ya no estás apenas mareado. Eso es buena señal. Todo es buena señal. Pero bueno, es parte del protocolo y hay que hacer todo esto, ¿vale? Para que todo vaya bien. Porque obviamente quieres jugar, ¿verdad? Pues ya está. No has que hablar. Voy a ponerte este vendaje elástico. De lo cual, nada. Aquí vamos a cogerlo, ya digo, provisionalmente. Aquí tampoco te voy a poner, tampoco te voy a poner mucho. Es algo. Que sujete y ya está. Eso es. Sí, no te preocupes. Yo ahora salgo y hablo, ¿vale? Con él. Tengo que decirle lo que hay. Afortunadamente creo que no hay gran cosa, aparte de un buen golpe. Vamos a pasar por aquí, vamos a pasarlo por aquí, por debajo de este otro brazo, de forma que, ahí por la estrada de la espalda, eso es, y ya está. Y ahora intenta, ¿vale? Una vez que te lo he sujetado, ya digo, intenta no hacer movimientos, sino moverlo, en absoluto. Vamos a cortar. Ahí estamos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Te lo he apretado mucho? No está bien, ¿no? Vale, perfecto. Ok, dime, ¿cómo te encontraste a los oídos? ¿Crees que bien, no? Que ya no tienes... Tenías un pitido. Sí, claro, porque te ha dado un buen golpe ahí, o sea, es totalmente normal, pero vamos a descartar cosas más graves, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Por este lado, a ver qué nos encontramos. A ver, voy a entender algo que si no es así, no veo. Muy bien, a ver. Este no era el que te pitaba, ¿verdad? Este está perfecto. Es un poquito de cerumen, ¿eh? Sí, pero bueno, algo normal. Cuando quieras, si no de eso, pues así que te lo limpien. Así. Bueno, ya está. A ver, sí, sí, un poquitito de cerumen sí que tienes. No notas... Bueno, no tienes tapón tampoco, pero bueno. A ver, a ver este otro. Ah, aquí está. Este es el señor donde se ha dado el golpe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes inflamación. Ha sido un buen golpe. El tímpano no está bien. No, 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 no tienes rotura de tímpano, por fortuna. Está todo bien. Sí que noto, pues es como un poquito de inflamación, de que te haya hecho daño, pero bueno. Tampoco me dices que el pitido prácticamente se ha ido. Vale. Pues... Como mucho te voy a mandar psiquiaso unas gotitas para la inflamación que tienes ahí. Ya digo, no sé si es inflamación. Tú antes no has notado nada, no tenías molestia en ese oído ni nada por el estilo. No, así a raíz del golpe. Ok, pues nada, te voy a mandar unas gotitas y yo creo que en unos días se debe de quitar. Que no se quita, que te sigue molestando. Pues ya sabes, tienes. Y si eso, pues a mí no es más exhaustivamente. Porque lo que es oír... Oyes bien, ¿verdad? A ver... Voy a coger un aparatito, ahora vengo. Voy a coger un aparatito y lo vamos a comprobar. Y esto no falla. Vamos a ver. Ok. Lo escuchas muy bien. Vale. Ok. Vale. Muy bien. Pues entonces no creo que haya ningún problema. Ok. Vamos a comprobar tu olfato. A ver, huele aquí. Muy bien. Sí, es bastante fuerte el olor. O sea, que tienes que tener un buen problema para no... Para no olerlo. Bueno, pues ya está. Vamos a... Te voy a hacer el informe. Vamos a ponerlo del hombro. Vamos a poner también que se te vea el tema de la cabeza. En el oído me has dicho que, bueno, pues que se te ha pasado. Hemos visto que oyes bien. Pero vamos, si quieres, también te derivo una prueba de audición. No tengo ningún problema. Sí, ¿verdad? Ya que estamos... Bien, pues ya está. Yo te voy a derivar. Y que te vean también allí, en la prueba de audición. Ok. ¿Qué es la vista? ¿Ves bien? Me has dicho que no tienes ningún problema en ese sentido. Ok. A ver, vamos. Dime los dedos que ves. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Bien en el campo. Antes no eras capaz de atenar. Ok. Bueno, pues ya está. Más allá de eso, yo no veo tampoco algo considerablemente grave. No te has lesionado, por fortuna. No te has lesionado ninguna pierna ni nada. O sea que yo sí que te veo jugando de aquí a dentro de un mes. Yo te veo perfectamente. Bueno, pues ya está. Pues exactamente. Hay que ganar, ¿no? Pues esa es la actitud. Pues a ver qué tal se te da. Y bueno, pues que tengas suerte. Y a ver si ganáis. Bueno, sí. Hay muchos equipos y sí. Bueno. Está complicado, pero no es imposible, ¿verdad? Vale. Si quieres te quedas de aquí de mientras un poquito. Voy a salir a hablar con tu entrenador, ¿de acuerdo? Y ahora ya entramos para adentro y ya pues eso. Ya te doy el informe y todo el tema que haya que darte, ¿de acuerdo? Bien, venga. Pero es cierto, no te levantes hasta que yo no venga, ¿eh? No procuras no levantarte. Aunque creas que estás como al 100%, ya te digo yo que no lo estás. Así que nada, sentadito ahí. Que ahora volvemos. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Gracias por ver el video.